La periodista mexicana Carmen Aristegui, una de las más influyentes de México, fue despedida hace unas semanas de su trabajo en la radio de la empresa MBS. ¿Por qué la despidieron? Es motivo de debate. Ella insiste en que se trata de un caso de censura por sus fuertes denuncias en contra del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno. La empresa, en cambio, dice que hubo serias diferencias con Aristegui y su equipo y que no están dispuestos a reinstalarlos en sus puestos. Para explicarnos qué pasó, Carmen Aristegui nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Carmen, un gusto platicar contigo y qué bueno que no te has dejado silenciar. Gracias, Jorge Ramos. Te mando un abrazo y déjame, antes de iniciar esta conversación, felicitarte por ser uno de los 100 líderes más importantes del mundo. Esta revista Time, que acaba de seleccionarte como una de las personas más influyentes, pues no está mal, Jorge, del planeta. Así que te mando un abrazo. Gracias, te lo agradezco. Déjame comenzar con la primera pregunta. ¿Fue censura cuando te despiden de tu espacio radiofónico en México? ¿Fue censura? Claramente me parece que es un caso de censura. Claramente todo lo que ha sucedido en este triste episodio que nos ha tocado protagonizar a mí como directora de un grupo de periodistas y a todos los periodistas que fuimos impedidos ya de continuar con nuestro trabajo en nuestra emisión matutina de la radio en México. Bueno, claramente es una interrupción abrupta, brutal, de un trabajo de comunicación y de periodismo que habíamos ejercido o hemos ejercido a lo largo de los últimos seis años. La decisión que se toma, la manera en que se desarrollan las cosas, lo que da pinta de maquinación a lo largo de varios días, lo que fue una escalada artificial de un conflicto que no existía previamente, nos conduce a pensar, Jorge, que estamos claramente frente a una acción orquestada, maquinada, pensada, calculada y claramente con el propósito de eliminar del aire un trabajo de periodismo y de investigación y de debate público como el que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos seis años ahí. Puntualmente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la oficina de Los Pinos, tuvo algo que ver con esta censura y con tu despido. Claramente, Jorge, como suele pasar con estos casos, no hay un documento que lo demuestre, hay una manera de hacer las cosas, hay nula racionalidad empresarial de eliminar un programa, perdón que lo diga yo, exitoso, con un posicionamiento, con un rating, con una influencia razonable dentro de la audiencia y dentro de esa situación uno tiene que pensar quién es la mano que mueve la cuna. No hay documentos que lo demuestren, pero claramente aquí tenemos un trabajo de periodistas que ha afectado, que ha mostrado un conjunto de informaciones relevantes del entorno presidencial, del poder político en México, pero muy claramente del entorno presidencial mexicano. Carmen, te querían callar, todo parece comenzar con la investigación profunda, importante que ustedes hicieron sobre la Casa Blanca, una casa que compró la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, valorada en siete millones de dólares y que fue vendida o está siendo vendida por un contratista del gobierno que está ganando millones de dólares por parte del gobierno de Peña Nieto. Todo comenzó por esa investigación y alguien te quería callar. Bueno, este grupo de periodistas del que forma parte decimos que todo conduce a la Casa Blanca. Estamos hablando de una investigación muy relevante que hizo el equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales de este noticiero de primera emisión de Noticias MDS y esa investigación de la Casa Blanca pues efectivamente mostró una circunstancia que no han podido explicar cabalmente las autoridades mexicanas. Tú mismo ahora dices convencido de ello de que se trata de la casa de Angélica Rivera. Yo te diría que tomaría cierta distancia para saber con contundencia realmente de quién es esa casa porque la explicación que se ha dado en voz de la propia Primera Dama de México en mi caso no resulta suficiente ni convincente. Tenemos elementos que muestran cómo esa casa fue diseñada pues al gusto y necesidades del propio presidente de la República según narró el arquitecto aragonés que fue el encargado de la obra en cuestión en Sierra Gorda 150 en las lomas de Chapultepec. Es una casa hecha para las necesidades y gustos del presidente de la República y de su familia, se entiende por derivación. Si se comprueba que hay corrupción por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ¿debe renunciar Peña Nieto? Mira, yo creo que aquí hay una beta muy importante, alguna franja de la sociedad mexicana, del circuito de la crítica, de los intelectuales, de algunas personas influyentes que se están planteando si debería o no plantearse la idea de una renuncia de Peña Nieto. Estamos hablando de algo que incluye, por ejemplo, iniciativas recientes. Hay un grupo de personas plural que está planteando que se pueda incorporar en la boleta o en las boletas electorales para la jornada 2015 que estará en las próximas semanas echada a andar, que se pueda incorporar algo que indique una postura de una porción de la sociedad mexicana respecto a la revocación de mandato. No existe la figura legal en México. Lo que sí existe es un pulso que pueden darte las encuestas. ¿Te quiere alguien matar, Carmen? ¿Temes por tu vida después de esto? No me lo planteo así, Jorge, desde luego. Es que decenas de periodistas, tú lo sabes, han sido asesinados en México. Lo sabemos muy bien. Tú y yo lo sabemos muy claramente que en este país, por informar, por divulgar asuntos que puedan afectar algún tipo de poder, se matan periodistas y la lista larga, impune y muy acrecentada en los últimos años de periodistas muertos, desde luego que nos tiene que hacer pensar sobre los riesgos de ejercer esta profesión. Temer que te maten, evidentemente, engarrota a cualquiera. Yo no quiero que una circunstancia así me impida, me inhiba, me dificulte trabajar, me dificulte decir las cosas que yo creo que hay que decir en este país. Carmen, a mí me acusan de activismo muchas veces, a ti te han acusado de activismo. ¿En qué momento, como periodista, se vale tomar postura y atacar al poder? Yo no lo plantearía en términos de atacar por atacar. La tarea de los periodistas, y quién te lo va a contar a ti, la tarea de los periodistas es claramente la de observar críticamente los fenómenos de poder. Y normalmente cuando se observa críticamente los fenómenos de poder, lo que se observa son las fallas de los fenómenos de poder. La corrupción, las debilidades, las triquiñuelas. Eres sin la menor duda una líder de opinión en México, una periodista muy valiente, tienes millones de seguidores. ¿Por qué no meterte en la política? Pues porque yo quiero ser periodista. Mi perfil, mi idea, mi impulso, mi motor tiene que ver con hacer lo que hago. No me he planteado una tarea distinta. Carmen, dos temas más. Llevas varias semanas fuera del aire. Extrañas el aire, uno. Y en este tiempo que has pasado sin estar haciendo radio, ¿crees que te equivocaste en algo? ¿Que lo hubieras manejado de una forma distinta? Bueno, claro que extraño el aire porque la tarea radiofónica que es vibrante, que es parte de mi vida, desde luego que la extraño y que es una tarea que en algún momento espero volver a realizar a partir de una resolución de la justicia o de lo que venga para mí en las próximas fechas. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo deba transcurrir para ello, pero desde luego que es parte de mi existencia y mi motor de vida, el trabajo radiofónico y periodístico, por un lado. Y por otro lado, bueno, yo creo que las personas y los periodistas, desde luego nos podemos equivocar una y mil veces, pero en el capítulo que nos ocupa, claramente para mí lo que existe es una acción indebida, premeditada, calculada, cuya única pretensión es sacar del aire a esos periodistas que lo que estábamos haciendo era nuestro trabajo. De acuerdo. Carmen, este fin de semana, junto con la revista Proceso y Univisión, están dando a conocer nueva información de un hecho ocurrido en Michoacán. Cuéntanos tú qué pasó, qué descubriste. No has dejado de ser periodista, no puedes dejar de ser periodista. Creo que no está en mis planes dejar de ser periodista. Y esto es muy importante, Jorge. Es una investigación muy fuerte relacionada con uno de los hechos violentos más estrujantes de los últimos meses y años en México, que es la matanza de Apatzingán. La matanza por sí misma estremece, como digo, pero estremece adicionalmente o más todavía saber la intervención directa de autoridades policíacas y con el acompañamiento de autoridades militares. Carmen, me quedan solo unos segundos, pero de todo esto que has pasado estas últimas semanas, ¿qué has aprendido? Bueno, he aprendido muchas cosas. Tal vez hasta un poco de derecho por todas las demandas y lo que ha sucedido en estas semanas. Me estimula muchísimo lo que ha pasado como persona y como periodista, porque no solo tenemos ahora un juicio que se abre, un juicio que se aceptó en los términos en que nosotros presentamos el juicio de amparo, que tiene que ver con la afectación de la acción de una empresa concesionaria a los periodistas en sus derechos fundamentales y que la justicia ampare a estos periodistas y que nos permitan una reinstalación en los términos exactos en los que hacíamos nuestro trabajo y que la justicia nos permita regresar al aire, por lo menos para cumplir un contrato vigente que establece con claridad libertad editorial, libertad de expresión. Esa es la batalla y que a nadie le quede duda de que nuestra intención de acudir a la justicia es que no se consume un golpe autoritario como el que pretenden asestarnos a los periodistas que hemos en este momento salido del aire. Carmen, un gusto escucharte y estoy seguro que te seguiré escuchando. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo y felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jorge.